saludos desde costa rica este es tu canal mi canal ocha más pura vida buenas amigos de youtube traigo para ustedes este bajito hoy este es un warwick un corvette en la línea rock bass sabemos que la línea rock bass es la línea china sin embargo este bichillo promete tenemos un circuito activo volumen el bled de pastillas los graves y los agudos vamos a escuchar un poquitico ahí sonido natural y luego vamos a escucharlo ya para slap tiene muy buena presencia vamos a ver todo el box debajo wow el pre-amp promete porque es un pre-amp que si no se si se logra apreciar en el audio pero si mete mucho punch vamos a escuchar ahí los agudos naturales y busteados promete ahí estábamos escuchando con un poquito de rebote vamos a pegar lo que es la interfaz para escuchar el toán que tiene el para el slap no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí lo estuvimos escuchando con la interfaz No sé qué problemas tengo Que no me sirve el micrófono Entonces por eso tocaba hacerlo así Este... Y ahí sí lo tenemos en sonido ambiente Para mí es un muy buen bajo Me gusta mucho El sonidito demasiado, demasiado bien En relación con su calidad, sí Me gustaría probar un alemán Sueño tener un bajito alemán de esos Corvette Igual ese estilo El Corvette a mí me encanta Ahí tal vez como detalle Bueno, no tenemos marcas guía Sobre el diapasol, pero sí encima Ahí podemos guiarnos como bajistas Las pastillas son mec Es un muy buen bajo A mí me encanta lo que es el head Lo que son sus clavijas como echadas hacia abajo No sé, y... Mega liviano Entonces es un bajito que no nos va a cansar Igual sigo teniendo mi TVRX 505 Y estoy buscando mi opción en cuatro cuerdas Tendré este, creo que por un buen rato Pura vida, brothers Saludos desde Costa Rica Si les gustó el video Dale like, suscríbanse Y ahí seguiremos subiendo material Toanis